Vamos a continuar con la reparación del bajo Si recuerdan, lo último que hicimos fue quitarle los clavejeros y entonces ya nos quedó libre el acceso para lo que es la varilla de tensión En este caso, pues hay muchas herramientas carísimas ¿Quieren ver la herramienta carísima mía? No, no tengo Mi papá me regaló este desatornillador y la verdad es que funciona perfectamente tiene un acople aquí para ponerle este tipo de herramientas Recuerden que esto es muy importante no lo hagan con alicate porque el alicate solamente haría presión sobre dos puntos Este tipo de herramienta, pues básicamente hace presión sobre todas las partes de la herramienta Y si, en este caso, pues ya yo lo afloje hace más o menos como una semana tiene la madera, pues ya tiempito de estarse aflojando y respirando un poco más Entonces, ya casi está listo para ponerle un poquito de estabilizador en el cuello Y la otra cosa que les quería mostrar es que imagino que han escuchado sobre aceite de naranja aceite de limón que se usa para para los para la madera, ¿verdad? Bueno, este pobre bajo parece que no lo conoce Entonces, vamos a ponerle un poquito de aceite de naranja que tengo acá Recuerden que eso no tiene absolutamente nada que ver con naranjas o con limones Son productos hechos de petróleo pero así le llaman por razones más o menos históricas Entonces, es importante, pues, ponerle una buena cantidad Como les decía, este bajo parece que no lo ha visto en décadas Entonces, vamos a ponerle un poquito de de este producto para varias razones lo limpia que va a ir sacando poco a poco la suciedad que tiene Eso no lo voy a hacer todavía lo que me interesa más bien es como hidratar, bueno, entre comillas hidratar un poquito la madera porque de nuevo se ve muy, muy, muy seca entonces vean la diferencia a como estaba a como está ahorita Entonces, vamos a aplicarle un poquito de este aceite se ve mucho se ve grasoso está bien de hecho le voy a aplicar una cantidad un poquito ridícula y vamos a darle, pues, en cuestión de unos 20 minutos ella va a haber tragado bastante del aceite una vez que ya esté probablemente le voy a aplicar una segunda capa para que se vea bastante bastante aceitoso bastante brillante más o menos como se ve ahorita pero obviamente no queremos entregárselo al cliente así recuerden que esto lo vamos a seguir trabajando en los siguientes meses entonces ahora lo que falta es dejarlo que se seque y mañana, digamos ya que esté un poco más seco le paso un trapo y ya con eso pues básicamente vamos a tener el cuello un poquito más más cuidado y un poco más listo también para y todo el montón de reparaciones que le vamos a hacer pues no les va muy bien que digamos con con madera que esté muy seca se podría resquebrar entonces simplemente vamos a ponerle un poquito de este aceite para para chilear el bajo un poco más y ya estamos listos para el paso que sigue ya lo que falta es ponerle un poquito de super bonder pero eso lo vamos a hacer a mitad de la semana vamos a dejar que el aceite como tal trague penetre la madera y en un par de días hacemos el video que sigue donde ya ponemos un poquito del estabilizador en la parte de atrás del bajo que como ustedes recuerdan verdad está está bastante quebrado puede que no se ve mucho por acá porque en estos trastes no se ve mucho pero aquí arriba si se siente bastante entonces ya está casi listo este bajo para para el siguiente paso no se ve mucho